Dicen que quien mata una vez, mata dos veces. Y nuestro propósito es capturar aquellos que han cometido crímenes violentos en esta área. Ayer, la directora del campo de verano que existe aquí, ya que los niños están de vacaciones en las escuelas, les decía a ellos cuando trajimos juguetes, que cuando vean un carro acercarse lentamente a sus hogares, corran. Que cuando oigan un tiro, corran. Y ese es el ambiente que no podemos tolerar. Es inadmisible que los más de 700 niños que viven en este enorme complejo tengan que estar atentos a correr cuando oyen un disparo, porque los puede alcanzar como ha pasado trágicamente. Y eso es lo que hoy venimos a decir. Eso es el compromiso que tenemos de eliminar la violencia, no solamente en esta área, sino en todas las áreas de la ciudad de Miami y por supuesto del condado.